El juez James Burke sentenció al productor Harvey Weinstein a 23 años de prisión en Nueva York luego de ser procesado el pasado 24 de febrero por dos de los cinco cargos que presentaba en su contra. El productor estadounidense será registrado como delincuente sexual por los delitos de cargo de acto sexual por el que purgará 20 años de prisión más cinco de libertad supervisada y por violación en tercer grado por el que fue sentenciado a tres años más en la cárcel. Los abogados de Weinstein informaron que apelarán la decisión y pidieron al juez una sentencia más corta debido a las enfermedades del acusado y su edad avanzada. Tras esta resolución, Weinstein será entregado al Departamento de Correcciones y Supervisión de la Comunidad del Estado de Nueva York.